El fútbol se vive mejor en compañía, y como en el bar, en ningún lugar. ¿Y tú? ¿Has encontrado el tuyo? Este bar talismán, con tele grande, buena comida, cerveza fresquita y ambientazo. Con Fútbol te lo ponemos fácil. Encuentra los bares a tu alrededor donde ver el fútbol y elige tu favorito. Sí, sí, el de las cosquetas increíbles, o el del camarero que en cada gol podría ganar un Oscar al más exagerado. Descárgate Fútbol y entra a formar parte de la comunidad de bares donde hay partido. Fútbol. Aquí hay partido.